Clapsuran cinco talleres mecánicos de motocicletas en la capital del estado durante un operativo de la Policía Judicial en coordinación con la Policía Municipal y Personal de la Dirección de Fiscalización, Reglamento y Vía Pública del Ayuntamiento de Otompe Blanco. El operativo fue encabezado por el director de la Policía Judicial en la zona centro y sur del estado Didier Vázquez Méndez. Los operativos que están realizando es para detectar motocicletas con reporte de robo en estos talleres y por su parte.